Eliana Díaz, parte de los venezolanos que debieron emigrar a la República Dominicana debido a la crisis que atraviesa Venezuela, ante los comentarios y posturas compartidas de que la realidad que atraviesa ese país no es más que una manipulación de los Estados Unidos. Los invita a que de primera mano comprueben las dificultades del día a día en el vecino país. Primeramente que vayan a Venezuela y vivan allá con un sueldo venezolano, a ver si es posible, que son cuatro dólares, a ver quién puede vivir con cuatro dólares al mes y qué productos puedes comprar con eso. Y segundo, que todos debemos construir el país, todos somos partidarios de eso. Si en Venezuela fuera una manipulación de los Estados Unidos, quizás el gobierno de los Estados Unidos estuviera adentro y eso no está sucediendo. Es el pueblo de Venezuela, es la gente, la sociedad civil la que está en la calle. Y no está en la calle desde hoy, ni siquiera desde el 23 de enero. La sociedad civil de Venezuela está en la calle desde hace muchísimo tiempo. Se refirió además sobre los últimos acontecimientos ocurridos desde la autoproclamación de Juan Guaidó, entre las que se suman la salida de Leopoldo López y la afiliación de miembros del Ejército a la parte opositora. Es un simbolismo porque para nosotros Leopoldo López ha sido detenido injustamente porque él simplemente estaba pidiendo la liberación de Venezuela. Se refirió el domiciliario, pero no es lo mismo tener a los guardias, a la gente del gobierno en su casa, guiándole todos los lados. Ellos también son sociedad civil porque ellos también hacen mercado, ellos también tienen la falta de medicinas, también tienen familia. Y los militares, sea lo que sea, tienen que ir, todos, todos son venezolanos y ellos están, tienen que ir hacia la parte justa, hacia la parte de la historia, hacia la parte verdadera de la historia porque en este momento Venezuela está haciendo historia. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.